La inteligencia artificial está creciendo súper rápido. No se imaginan la cantidad de contenido que leo y que debo filtrar para poder darle contenido de calidad para ustedes y que por supuesto tenga relevancia para la creación de experiencias inmersivas. En este video hablaré sobre Dream Texture, el add-on de Blender que te permitirá agregar texturas a tus modelos 3D. Te sorprenderá de lo que es capaz. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Dream Texture acaba de aterrizar hace pocos días y es sorprendente lo que puedes hacer con este. NC utiliza Stable Diffusion adaptado para comprender la profundidad. Todo esto gracias a la nueva característica de Stable Diffusion versión 2. Te explicaré cómo instalarlo y por supuesto te daré ejemplos prácticos. Primero tenemos que ir directamente al GitHub del proyecto. Nos indican las nuevas características que tiene esta versión. Por cierto, también está en Blender Market donde podemos apoyarlo para que siga mejorando el proyecto. Por cierto, el add-on funciona de dos formas o lo hacemos correr directamente desde nuestra computadora o conectamos con el token de Dream Studio. Yo lo haré funcionar de manera local. El proyecto tiene una guía muy fácil de tender. En este video haré la instalación para Windows. Así que iremos a descargar la opción Dream Texture Cuda. Esperamos. Luego debemos instalar el programa llamado 7z. Esto es fundamental pues tenemos que descomprimirlo usando este programa para obtener la información completa. Ahora, usa la versión específica. Instalamos. Abrimos el programa 7z. Copiamos la dirección donde está el proyecto descargado. Le damos clic a extraer aquí. Extraemos todo. Ahora, el peso de nuestro add-on es más de 4 gigas. Vamos hacia Blender. En Blender, borramos el cubo. Y vamos inmediatamente hacia Preferencias. En la opción de Add-on, vamos a darle clic a Instalación. Seleccionamos nuestro archivo e instalamos. Esto puede tomar algo de tiempo. Lo habilitamos haciendo Check. Ahora le hacemos clic a la pestaña y veremos más información. Aquí podemos iniciar la implementación de los modelos. Y si deseas, también puedes usar el token de Dream Studio para conectarlo. Necesitamos descargar el primer modelo. Y como sabes, esto también puede tomar algo de tiempo. Por fin tenemos modelos para implementar. Date cuenta que ahora tenemos implementado el Stable Diffusion 2.1. Pero puedes instalar muchos más. Úsalo según tus necesidades. Vamos a instalar otro modelo. Este será el Based. Como te das cuenta, cada vez que instalas, aparecen los modelos aquí abajo. Te preguntarás, ¿y cómo veo el Add-on? Pues vamos a esta parte y hacemos clic aquí. Y veremos desplegadas las opciones. Vamos hacia Dream. Aquí estarán todas nuestras características. Por el momento, los dos archivos que hemos instalado no se pueden usar para nuestro cometido. Aquí nos indican que necesitamos el Stable Diffusion 2.0. Así que vamos de nuevo a Preferencias. Buscamos este modelo. E instalamos. Listo, ya tenemos nuestro modelo descargado. En Dream, podemos elegir nuestro nuevo modelo. Y ahí funcionará. Vamos a agregar un cubo. Utilizamos el modo Editor. Y en Prom, podemos elegir diferentes opciones. Por ejemplo, usaremos Textura. Y escribimos un Prom sobre la textura de fresa. Hacemos clic al botón llamado Project Dream Texture. Y mira la magia aparecer. Comienza a cargar. Listo. Te preguntarás, ¿por qué no se ve nada? Pues necesitas cambiar la vista de material. Y aquí apareció. Sigue haciendo varias pruebas. Lo que me di cuenta es que todo va a depender del modelo 3D que utilices. Posiblemente en un cubo simple no genere el efecto deseado. Así que vamos a hacer otro ejemplo. Utilizaremos una zapatilla que escaneé. La textura aparecerá dependiendo de cómo posicionemos el modelo. Así que tenga en cuenta ese detalle. Este es el material original. Agregaremos un Prom sobre obtener una textura realista de zapatillas. Vamos al Modo Editor. Y hacemos clic al botón principal. Me encanta el efecto de cómo se va generando la textura para la zapatilla. Y aquí lo tenemos. ¿Te gustó? Bueno, pues a mí no tanto. Podemos seguir haciendo más pruebas. Realiza diferentes variaciones. Si crees que el modo Custom no es para ti, podemos cambiar el modo hacia Fotografía. Esta opción nos da muchos campos de personalización. Corremos el Add-on. Y mira cómo cambió el estilo de la textura. Genial, ¿verdad? Esto es casi adictivo, pues acabo haciendo más de 15 texturas. Prueba diferentes posiciones, ángulos y estilos para encontrar el indicado para ti. Creo que este Add-on es revolucionario. Y si bien no es la solución perfecta, estamos en el camino correcto. Mira todo lo que podemos generar. Me parece una herramienta importante para prototipar e investigar diferentes estilos de diseño para tus modelos. También, ¿por qué no? Podemos usar esta textura como base y hacer modificaciones. Te apuesto que obtendrás un buen resultado. Probemos con otro diseño. Esta vez usaremos un granero. Estoy probando diferentes procesos de trabajo. Si bien al usar el modo Editor podemos seleccionar todo el modelo, pero quizá no es lo que buscábamos, pues solo genera un proceso interesante en la parte frontal. ¿Y qué hay de la parte de atrás? No se ajusta mucho a la realidad. Así que vamos por partes. Seleccionamos la parte frontal. Y generamos el proceso. Estoy usando un prompt sobre un establo descuidado estilo zombie. Date cuenta como esta parte frontal es diferente al resto del objeto. Vamos a usar el otro lado. Mira cómo funciona. Seguimos explorando los diferentes mecanismos. Trata de trabajar por partes. Y este sería el resultado. Creo que se ve mucho mejor de lo que esperaba. ¿Qué te parece a ti? Como dije en un principio, este es un interesante avance respecto a utilizar Text to Image en modelos 3D. Te recomendaría que lo pruebes y saques tus propias conclusiones. Si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. Chau.